Con motivo del Día de la Bandera Nacional, autoridades militares, municipales y de educación, encabezadas por el General Cruz Isaac Muñoz Navarro, conmemoraron el 196 aniversario de nuestro lábaro patrio. ¿Protestan, honrarla y defenderla con lealtad y constancia? ¡Sí, profesor! Al concederles el amparo de su sombra y el honor de ponerla en sus manos, garantizo a la patria con un fundamento en las virtudes que les reconozco, que como buenos y leales estudiantes mexicanos sabrán cumplir su protesta. Durante la ceremonia, Muñoz Navarro fungió como orador oficial del evento. En esta ocasión, el también comandante de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, llamó a la sociedad terracalentana a vivir y a actuar dentro del marco de la ley. No dejemos que falsos profetas nos olvidan y nos invitan al pasado reciente, buscando la impunidad y beneficio de sus actividades delictivas. La Constitución, nuestra Constitución, nos da certeza jurídica y justicia imparcial para evitar abusos y excesos. De igual forma, convocó a la juventud a coadyuvar con el Estado y a buscar el bien del municipio, el Estado y la Nación. Son lo mejor de México. No escuchen cantos de jirelas que busquen apartarlos del camino correcto, llevarlos a las drogas o a delinquir. Les ratificamos que los soldados, marinos y pilotos de México son personas leales, valientes y profesionales al servicio de la patria, preparados para defender nuestra bandera nacional y también a ustedes. Finalmente, el general ratificó la valía de las instituciones encargadas de salvaguardar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Hemos constatado una y otra vez que la mejor ruta hacia el futuro es el camino de la ley y las instituciones. Arropados en el abropatio que ondea en este patio de Mariogas, comprometámonos todos a aportar lo mejor de nosotros, así como nuestros héroes y sus soldados en momentos difíciles para la patria, ofrendaron hasta la vida para seguir construyendo una mejor nación, un México respetado y próspero, porque servir con honor es y será siempre nuestro compromiso. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.